¡Hola! ¿Desde dónde estoy? ¿Cuántos días más lloran y lloran? ¡Ay, amor! Termina ya, no hagas más grande Más triste tu adiós Ese adiós que se acerca y va Más y más como oscuridad Y la culpa la tengo yo Por no saberlo amar ¿Cuántas noches más sufrí, sufrí? ¡Ay, amor! Termina ya, no sé hasta qué Si al fin me adiós Estoy consciente de que yo Ya no debo quererte más Más que nadie lo sabe Eres tú, tú y tú y nadie más Se te va a caer Tu día Será Será El más triste de tu vida ¿Cuántas noches más? ¿Cuántas noches más me quedo sin ti? ¿Cuántas noches más me quedo sin ti? Porque te juro que te voy a hacer feliz Ay, como nunca lo fuiste ¿Cuántas noches más? ¿Cuántas noches más? Ay, como nunca lo fuiste Termina ya Termina ya No hagas más que nadie Más triste Tu adiós Este adiós que se acerca y va Más y más como oscuridad Y la culpa la tengo yo Por no saber amar Que va Ahí Un día No sé para dónde Pero si vas a ir Será El más triste de mi vida Cuántas noches más me quedo sin ti Ay, cuántas noches más me quedo sin ti Porque te juro que te voy a hacer feliz Ay, como nunca lo fuiste Ay, cuántas noches más me quedo sin ti Ay, cuántas noches más me quedo sin ti Cuántas noches más me quedo sin ti Porque te juro que no voy a hacer feliz Ay, como nunca lo fuiste Ay, qué vaina Báyate, mi� Dyoff ¡Báyate, mi abuelo! A la carta con cariño Ya tú sabes San, 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 san